¿Qué es la violencia de las mujeres bolivianas? ¿Qué es la violencia bolivianas? Es importante que las instituciones que involucran a la ley 348 la conozcan por un lado y por otro el Estado tiene los recursos para que esta ley se aplique y responda a esta necesidad urgente de las mujeres bolivianas. Es bueno siempre que todas las organizaciones traten, hagan, trabajen para darse cuenta de los derechos que tienen las mujeres en el contexto social. Ya tenemos que reconocer nosotros sus derechos y nosotros como institución policial estamos para eso, para garantizar que se reconozcan sus derechos dentro de la sociedad. La policía lo que tiene que hacer y está haciendo uno es hacer cumplir la ley en todo contexto, sea promotor el quien sea de esta ley pero ya es una ley y nosotros tenemos que hacerla cumplir. Y estamos trabajando en eso, estamos concientizando ya sea en los colegios, en los barrios, en las juntas de vecinos, a través de brigadas escolares, brigadas de seguridad vecinal, para que se agarre conciencia de que la violencia no es el camino correcto para nada. Gracias. Gracias.